¿Trenaste casa? ¿Comprada de regalías? ¡Claro que sí! Confirmado, Anel Noreña. ¿Se compró esto con las regalías de José José? ¡Claro mi amor! El testamento José lo hizo para mí, porque entonces... ¿Qué creen? Que dice que no va a compartir nada. Y ya se reveló... Porque eso fue un regalo que Dios me mandó a través de José, ahorita que yo estoy viejita. Esto confirma que Anel Noreña no está siendo una buena madre. Adquirió algo con el dinero que recibió de las regalías de José José, y sorprendentemente, ha declarado que no tiene la intención de compartir nada. Además, se ha revelado el testamento y ha excluido a uno de los hijos que había sido designado. En medio de la controversia, Anel Noreña vuelve a hacer noticia al revelarse que finalmente recibió las regalías de José José en México. Sin embargo, sorprendentemente, solo le dio lo que ella quiso a sus hijos, ya que se considera la única heredera. ¿Generará esto nuevas preguntas polémicas sobre la distribución de la herencia? ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Anel? ¿Consideran apropiado que ella decida unilateralmente cómo distribuir los bienes de José José, siendo la heredera universal? ¿Vale la pena recordar que recientemente recibió dinero de las regalías que Sony Music a deuda al difunto cantante? ¿Qué opinan al respecto? Anel Noreña reveló en una entrevista con el programa, Hoy, que el dinero le fue entregado a ella, ya que ostenta legalmente el título de heredera universal del cantante. Durante la charla con el matutino de Televisa, confirmó haber recibido esos fondos y los utilizó para adquirir una casa. Aseguró que sus hijos no tendrán acceso a esos recursos, ya que son exclusivamente suyos. ¿Qué opinan de esta decisión de Anel? Por las ganancias que la disquera entregó en concepto de regalías de José José, ella recibió la suma correspondiente. En el programa, Hoy, le presentaron una nota donde supuestamente confirmaría si era cierto que recibió el dinero, y si no le había pagado a su abogada, a pesar de tener muchos millones, encontrándose endeudada y posiblemente enfrentando problemas legales. Todo apunta a que la exesposa del famoso cantante, reconocido como el príncipe de la canción, no compensó los servicios de la abogada Cecilia Mendoza, quien asistió a la mujer y a sus dos hijos durante todo el conflicto con Sarita Sosa. Se comenta que Noreña optó por distanciarse de la abogada al ver que el caso iba por buen camino y en su favor, pero no remuneró a Mendoza por sus labores. Por ello, advierte que la mujer de 79 años iniciará el año con una querella. La incertidumbre radica en si Noreña estará en condiciones económicas para afrontar una acción legal de este tipo. En el programa, ella desmiente rotundamente esta afirmación, asegurando que son puras mentiras. Afirma que la abogada incluso habló con un periodista para desmentirlo, destacando que la aprecia mucho y todo está bien en ese aspecto. Lo que sí confirmó fue que efectivamente adquirió la casa y admitió haber gastado el dinero, ya que considera que fue un regalo divino a través de José José, especialmente en esta etapa de su vida, ya que ella está viejita. ¿Qué opinan sobre estas afirmaciones y la polémica en torno a la compra de la casa y el manejo del dinero? Ella reveló cómo sucedió todo, y la historia es bastante interesante porque resulta que ella relata que cuando la nombra como heredera universal y albacea y todo eso, fue después de que regresó de una gira bastante peligrosa, en donde él se desapareció así, de que una semana, dos semanas, y entonces, con todo y el arrepentimiento que él sentía, fue cuando dijo, Ahora, escuchemos la peculiar justificación que ella ofrece para argumentar que sus hijos no tienen derecho a nada. Porque en ese año sus hijos eran muy chiquitos, y ella confirma que no les va a dar nada. Dijo que el pastel es de ella y que ella se lo iba a comer completo. Que no les tocaba nada a sus hijos, o sea, que no le piensa dejar nada ni a Marisol ni a José Joel. Miren, de Marisol no es de extrañarse, porque acuérdense que traen un pleito fuertísimo, además las actitudes de esta señora confirman ahora que está malita de la cabeza, como lo expresó Marisol en su momento sobre su comportamiento. ¿Qué opinan sobre esta postura tan firme y aparentemente conflictiva hacia sus propios hijos? Áñel, la viuda de José José, resaltó su prerrogativa de gestionar las regalías al afirmar ser la heredera universal del cantante según lo establecido en su testamento. Explicó que las regalías le pertenecen debido a la disposición testamentaria que le otorga todo al expresar, Todo lo que tengo se lo dejo a mi esposa. Expresó que no les dejará nada a sus hijos. La determinación de la actriz de excluir a sus descendientes de su testamento se fundamenta en la actual brecha que existe entre ellos a causa de la herencia del difunto cantante. Después de que Áñel Noreña reivindicó sus derechos como heredera universal, surgieron complicaciones con sus hijos, generando un distanciamiento. Posteriormente, Noreña emitió una serie de declaraciones, narrando el origen de los problemas con su hija Marisol. Enfatizó que durante un enfrentamiento, afirmó que el esposo de Marisol estuvo a punto de pegarle. Hace dos años, afirmaste que tu familia era tu esposo y tu hija, considerándonos solo familiares. Desde entonces, no he recibido noticias tuyas, expresó Áñel. Luego, indicó que ahora, no tiene intención de dejarles nada a sus hijos, temiendo que el yerno y la nuera quieran quedarse con todo. ¿No consideran esto como ser una mala madre? Realmente, cuando la gente es envidiosa, lo es de verdad. Entonces, argumenta que no les corresponde nada, ya que las regalías son suyas al ser la heredera universal. Porque hay un testamento que dice, todo lo que tengo, se lo dejo a mi esposa, palabras de José José. Entonces, dice, el pastel es mío, el testamento José lo hizo para mí en el 88 porque los niños estaban chiquitos. Entonces, el testamento es todo mío, la única que sabe soy yo y que lo hagan como quieran los demás, se puede entender que la mayor parte pues va a ser tuya, ya te compraste tu casita, está perfecto. Pero el trabajo no fue tuyo, fue el de José José. Y por ende, siendo él el padre de tus hijos y ese dinero fruto de su trabajo, estamos seguros de que si él estuviera vivo, le hubiera gustado que parte de estos fondos quedarán también para sus hijos. Miren, aunque sea, son 20 millones, al menos podría haber asignado un milloncito a cada uno. Pero nada, la señora ya se los gastó y seguirá haciéndolo, y con la mano en la cintura, afirmó que a ella no le importa, no le interesa nada. La viuda de José José añadió que tuvo una discusión con su hija. Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta, escribió, renuncio a mi herencia, y me la aventó. Le dice al marido, vámonos, porque está loca y con ella no se puede hablar. Es una tontería, pero así fue. Por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció. Entonces, se me echaron los dos encima, pero de una manera que yo pensé que él me iba a dar un moquete. Después de las declaraciones de Añel, la hija de José José emitió un comunicado en el que expresaba, las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo. No somos personas con agresividad ni promovemos ni aplaudimos el comportamiento agresivo. A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y arremetidas de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basado en mentiras. Somos muy diferentes. Qué bueno que nos dejen sus regalías, pero al final del día es lo que tú viviste como mujer, es separado de lo que tú eres como mamá. Y aunque tus hijos sean grandes e independientes y ya tengan sus cosas, ese dinero también es de ellos, porque es dinero que trabajó su papá, no tú. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Añel está haciendo lo correcto? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.